Música 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 Quería agradecer a todos La gente que me apoyaron Por mi grupo Este es un montón de gente que vivimos Por acá en mi casa Y como yo no estaba Trabajando trabajando en otro país, y no pudimos venir rapidito, sí, con un saludo de tantos, sí. Se le agradezco a la gente que me apoyaron sobre la cocina, sobre todo lo que vinieron por acá, se le agradezco un montón, sobre el trabajo, sobre todo, se le agradezco bastante, y que gracias a todos mis tíos que me han apoyado por Canaglades, y Canaglades acompañaron a mi mamá que en la casa, Erge Studios, me apoyó todo con su gasto de Pantibón, todo de la caja, todo de mi papá, y le agradezco tanto a Erge Studios y a Canaglades acompañándome de aquí, de la casa de mi mamá, y fueron, al entero no pudimos regresar rapidito, sino que estábamos lejos de nuestro país normal. La distancia fue siete horas en avión, y no pudimos venir rapidito porque ya es lejos, y llegué, pero ya es tarde. Pues cuando estábamos allá, está muy contento, muy feliz, mi hijo que estaba logrando mis sueños, y fuimos a hacer unos trabajos por ahí, y ella estaba muy contento, incluso le llamé en videollamadas, le conté todo, y estaba muy feliz conmigo, y no pensaba que iba a pasar lo que pasó. Sí, todo lo apoyé, por medicina, por todo lo que apoyó, y ya no pude hacer nada. Gracias. 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 Gracias.